Oye, ¿y cómo nació el paso de la chaquetita? ¿Cuál es la historia de este baile ya? No, pues uno me dijo que la hiciera y yo le dije, nada más que no lo puedo hacer por los niños. Ahorita los niños lo hacen, hasta las niñas. Hay niñas de cinco años y el paso de la chaquetita me dio método. Y ya todos lo hacen, pues yo digo, nada, chale. Pero pues que se diviertan, ¿no? O sea, también es un mensaje positivo de que bailen. Y yo llevo alegría, llevo alegría y pues sacarle una sonrisa a la gente, a mi público.